¡Suscarín! ¡Será la buena! ¡Sí! Enamorándonos 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 El corazón Plane fuerte cada vez más Enamorándonos Enamorándonos Enloquecerás Y no puedes la marcha atrás Quiero que me digas nena Si quieres salir contigo Si tú quieres conocerme Y ser algo más que amigos Quiero descubrir contigo Si también siempre es lo mismo Caminemos de la mano Para unir nuestro destino No me vuelves loco Me patina el coco Por eso yo quiero Que vayamos poco a poco Pero si me provocas Baby, yo no respondo No respondo Estoy emocionada Y muy emocionada ¿Qué tal ustedes haciendo de la suya? Estoy medio miedosa La verdad Estoy muy miedosa Muy miedosa Ahorita se te quita con la quisca ¡Besos! 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 Nunca te había visto así Oscar Ni yo Hasta lecita nerviosa y todo Oye yo estoy muy feliz Todo ha sido muy bien con ella Pero el fin de semana Estuvimos hoy domingo Ajá Y su papá estaba también Otra vez Ahí se metía el señor Sí Y la verdad A mí no me gusta eso Que se meta tu papá Ay pero No la verdad Ya vino aquí Ya te llevó Y luego a ver ¿No lo harías por amor? No sí Pero si se está metiendo mucho el señor A ver que se meta tu suegro o algo Pero tú tienes No pero No me sobras un pan de Dios No o algo También por una parte tienes que entender Que yo vivo en casa de mis papás Yo eh Hay que respetar a ti Le he dado su lugar a mi papá Claro que sí Pero yo no voy a ser como grosera con mi papá Ni contigo tampoco No yo sé Entonces Tienes que hablar con tu papá Y no a ver si tal No sí sí pero Yo quiero ¿Qué pasó Oscar? ¿Qué pasó? ¿Quién? Oscar Me ha pasado que yo me meto en las En las relaciones de mi hermana Pero también tiene que Que haber un límite ¿No? Debes explicarle a tu papá Que quiere estar con él Porque o sea Oscar Inge es un hombre Está buscando una mujer Y obviamente una mujer No puede estar cargando con Con la cara de su papá Entonces yo creo que Tienes que entender la situación Porque él ya busca algo formal Está aquí Buscar una mujer Con la que yo supongo Que por su edad Busca algo formal Un matrimonio Que no sabemos su edad No sabemos su edad Pero se ve grandecito Jovali Bueno Oscar Inge Yo ya espero que Se vaya La niña Porque ¿Cómo? Nos haces falta en el equipo Oye Ya no tienes tiempo para nosotros Ya en verdad ¿Qué onda? ¿Qué? Yo no le impido que vaya con ustedes Yo no le impido que vaya con ustedes Yo no le impido que vaya con ustedes Ah yo los quiero a ustedes Él es muy libre Muy libre de hacer lo que quiera Yo no le digo Quédate aquí Quédate aquí Está celoso ¿Verdad? Sí está celoso Mañana te voy a traer un regalo Para que no seas celoso Vas a ver eh Eso espero Eso espero ¿Y te va a convencer con un regalo? Bueno es que va más o menos ahí Me va comprando Pero todavía no Ay qué cosa No me llego al precio ¿Entonces qué hay? Pues hay otra cita Pero hay que ver eso Hay otra cita Platica con el papá Saca una cita con el papá Pues tenemos otra cita señores Sí, 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 da Otra, otra Sí, 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 da Sí, 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 da Creo que los padres Siempre lo hacemos por amor señores A cuidar a nuestros niños ¿Qué más vamos a hacer? Así que Oscarín Tenle paciencia Platica con el Vamos a ver qué pasa Platique 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 Platique